¿Qué está pasando mi gente? Mi nombre es Billy Morales y bienvenido nuevamente a mi canal Apologético. Primeramente, gracias por estar aquí conmigo, gracias por los comentarios, gracias por las sugerencias, gracias por las preguntas. Gracias, gracias por estar aquí conmigo, gracias por apoyar lo que estamos haciendo. Espero que todo esto sea de bendición, de su agrado y que le esté sirviendo todo lo que es esto de Peja Paek y los videos regulares que tengo de Apologética para ayudarte a poder destruir cualquier argumento que venga, cualquier duda que venga a tu mente que quiera intentar o tratar de menguar tu fe pues ayudarte, no, a tener una respuesta a esas interrogantes que son bien difíciles. Hoy vamos a estar tocando algo que no sé si ustedes lo han escuchado, pero lo he escuchado yo un montón de veces. Lo he escuchado de jóvenes, lo he escuchado de ateos, de cristianos que creen en Dios, creen en Jesús, pero a veces tienen problemas con la Biblia, ¿verdad? Porque han escuchado muchas cosas, muchos mitos y realmente no han estudiado a profundidad, pero es lo que se escucha, es lo que dicen y a veces tienen problemas con esto, ¿no? Y es lo siguiente, la que no confío en la Biblia porque le escribieron seres humanos. Después en Paek y, ¿verdad? Vamos a tomar el criterio, el criterio de la premisa y se lo vamos a aplicar, ¿verdad? A la persona que está levantando este argumento. Pueden haber un montón de argumentos que son sumamente interesantes y son sumamente buenos y poderosos desde el otro lado, ¿no? Si tú eres ateo, eres agnóstico, eres cristiano, eres cualquier persona que quiera atacar a la Biblia, este es el peor, el peor argumento que puedes decir porque es ilógico, es completamente ilógico. Pueden atacar los manuscritos, pueden atacar, no sé, el hecho, digo, no es un hecho real, porque realmente podemos argumentarlo cuando estudiamos la crítica textual, pero mucha gente ha dicho, no, porque los textos son muy tardíos, no, porque no sabemos realmente si lo escribió Pablo, no, porque eso sería la autoridad, ¿verdad? De cada evangelio y ese tipo de cosas. Pues son argumentos que se utilizan en la academia, son argumentos que son interesantes. Nuevamente, sí hay respuesta para cada uno de ellos. Hay un argumento que dice, por ejemplo, que cómo podemos confiar en la Biblia si hay unas 500.000 variaciones en el texto. Eso es tremendo argumento, aunque nuevamente hay respuesta para todas esas cosas y eventualmente puede ser un video bien chévere hablando de la veracidad del Nuevo Testamento, así que espero lo pronto. La cosa es, este argumento aquí es horrible, es pésimo, es malísimo. ¿Por qué? Porque si despejamos para X, lo que estamos diciendo es que la no confianza del texto, ¿verdad? O el pensar que el texto no es veraz, es simplemente porque lo escribieron seres humanos. Bueno, primeramente, obviamente, cualquier cosa que tengamos escrito lo van a hacer, lo van a escribir seres humanos. ¿Ok? Eso es lo primero. O sea, obviamente, y van a escribirlo seres humanos. Lo segundo es que si tú dices, no confío en el texto porque lo escribieron seres humanos, lo que deberías preguntar a la persona es, bueno, tú lees algún libro, tú escuchas noticias, tú crees en el ser humano, ¿me entiendes? Porque el parámetro o el criterio de la persona aquí para no confiar en el texto bíblico, no es académico, es simplemente decir, no, lo escribió un ser humano, por lo tanto yo no voy a confiar en eso. Pero entonces caerías en un escepticismo radical e ilógico. Hacer preguntas está bien. Levantar argumentos está bien. Para cualquier lado, tanto para el escéptico como para el creyente, el no creyente, no importa. La pregunta siempre es buena, pero tenemos que realmente analizar el tipo de pregunta que estamos haciendo. Y esto es un argumento que no es bueno, un argumento que se autodestruye. Porque primeramente, si tú dices, no confío en la Biblia porque lo escribieron seres humanos, pues entonces tú no ni deberías confiar en tu propio criterio porque tú eres ser humano. O sea, no deberías ni confiar en tus propios pensamientos. No deberías confiar en nada que sea escrito. No deberías confiar en absolutamente nada que podamos tener acceso a información porque todo proviene del ser humano. Así que no importa si viene la información de la comunidad científica o filósofos, historiadores, arqueólogos, no importa. No podemos confiar en ello porque viene el ser humano. Ver lo absurdo que es la premisa, el argumento. Así que esto es bien sencillo. Lo he escuchado un montón de veces. Entonces, nuevamente, hay buenos argumentos para todos de ellos, para todos los argumentos que se levantan en contra de la veracidad del Nuevo Testamento. Hay argumentos buenos, hay buenas explicaciones y nuevamente hay buenas preguntas que deberíamos hacer sobre el texto. No lo estoy negando. Pero esta es horrible. No utilicen esto, por favor. Y si a cualquier persona que me escuche aquí, que le hay, le han hecho esto, le han preguntado esto, simplemente dice, bueno, si tu criterio para no confiar en el texto es simplemente porque lo escribe un ser humano, pues le haces la pregunta. Tú lees el libro, ves noticias, confías en el ser humano, confías en ti mismo. Si la respuesta es que sí, entonces, ¿por qué no confiar en el texto? Nuevamente, hay otro argumento que podrían hacer, pero esta oración, esta frase, esta premisa realmente es completamente ilógica. Simplemente despejamos pa' X y le aplicamos el criterio de la premisa a la persona y se autodestruye. Así que nada, mi gente, espero que esto haya sido educativo, es cortito, pero lo he escuchado mucho. Así que nada, estén siempre preparados, ready para poder responder con razones lógicas. Así que nada, mi gente, gracias por estar aquí conmigo. Recuerda seguirme en Instagram, Facebook, Twitter. Si no te has suscrito, por favor, suscríbete. Tengo muchos más videos más de apologética, argumentos cosmológicos, tecnológicos, argumentos bien chéveres. Tengo otro episodio de Espeja pa' X que son bien interesantes. Así que te invito nuevamente a que te des la vuelta por allá, a suscribirte, dale a la campanita para que no te pierdas ni un video. Así que nada, mi gente, los bendigo.